Aquí va llegando el invierno, allí se acerca el verano, aquí ya el frío se avecina, allí el calor se presenta, catorce mil kilómetros nos separan, un mar inmenso nos aparta, pero no importan las lejanías, si la amistad es bella y nos encanta. ¡Suscríbete al canal! Lejos raro, ya no existe el adiós triste, podemos comunicar y saber que cada uno existe, que cada uno existe, sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!